La paz se construye cada día. Esteban Chávez, ciclista colombiano, subcampeón del Giro de Italia. La voz de los jóvenes también cuenta, reclamar nuestros derechos a los gobernantes con respeto y tolerancia es escalar hacia una sociedad con garantías y con valores democráticos. Derechos humanos para vivir en paz. Defensoría del Pueblo, Colombia.